No, tengo ganas de suicidarme, güey. No, eso no vale, güey. No mames. Los únicos mancos que se murieron en esas alturas del juego. Estás chingada, don Temarqueyes. No, ya está luteando el baboso en otro lado. Chingón, güey. Que quiere morir como perra. Yo les dije, les decía, no les dije que iba a morir como perra, iba a ponerse a lutear y no iba a hacer caso de lo que le estábamos diciendo. Está grabado, dijo el bugger. Sí, está grabado, míralo. Ahí está ya, ya cayó. Ya cayó, quiero ver, quiero ver, quiero ver cómo lo matan como perro, güey. ¿Qué se siente que te matan como un perro? Que no tiene manada, que no es lobo siquiera, es un vil perro ahí nomás. Y cayó del lado donde estaba la putasera hace rato, güey. Acá te cae, caja de armas. Lánzate, lánzate. Mira, Jess, hubieras tenido tus armitas. Bueno, hubieras tenido cinco tiros en un rifle feo, pero estarías vivo. Ya, ¿te puedes asomar para que te rematen o quieres desangrarte ahí como abono? Ya. Ya. Listo. ¿Por qué no fuiste por las armas? ¿Había enemigos? Hay enemigos atrás y a tu derecha. Por allá hay enemigos. Del otro lado de la pared. Vienen de hacia acá. Yo agarré mi salma. Ah, no, perdón, no vi. Ah, es que es cierto, tenía el de esa del azul. Ya está todo bien luteadísimo, ¿verdad? Está. ¿Están detrás de ti? Nada, ahorita donde volteaste a ver. ¿Hay uno por la derecha, lo escuchas? Sí. Agáchate mejor. Todo un cargador, güey. Todo un cargador, güey. No mames. Ay, güey. Me hubieras agarrado mejor con la pistolita, güey. Voy a hacer clic de eso, güey. Cobertura, posicionamiento, todo muy bien. Deja disparo desde la cadera. No, creo que no le diste ni un hit, güey. No, sí, güey. Te lo digo, pero... Ah, bueno, bueno, te salvas. O sea, ¿cuántas balas tenías? ¿Qué? ¿45? No, si era la K, güey. No agarré la AMAX, güey. Me equivoqué de clase, güey. Agarré tan rápido que ni vi, güey. Por güey.